El jefe de sicarios y principal expendedor de Satanás fue capturado al sur de Bogotá. Alias Vitico se encargaba de extorsionar a los comerciantes en tres zonas de Bogotá y estaba en el cartel de los más buscados en la capital del país. Desde esta vivienda ubicada en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, era donde alias Vitico planeaba su accional criminal bajo las órdenes de alias Satanás. Este hombre de nacionalidad extranjera era uno de los sicarios y principal expendedor de droga de esta banda criminal conocida como los Satanás. Se dedicaba al tráfico de extorsionantes pero también al sicariato y una vez se capturó alias Gocho comenzó a tener cierta importancia en esta estructura criminal para asignarle el resto de actividades de sicariato en la misma estructura criminal de Satanás para el tema de la extorsión. Este sujeto se les indica en los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, fabricación y tráfico de estupefacientes, porte de armas y extorsión. Nosotros estamos articulándonos, como ustedes lo saben, con la Fiscalía, con el Ejército, obviamente con la Policía y parte de estos resultados tienen que ver con esa buena articulación que vamos a insistir porque sabemos que este reto de la seguridad es un reto que todavía tiene un camino por recorrer muy importante. La ciudadanía nos exige resultados, esto es parte de los resultados que estamos entregando pero vamos a insistir, entendemos lo que está sufriendo la ciudadanía en muchos puntos de Bogotá, entendemos lo que significa la extorsión, la grave situación que genera una extorsión para un comerciante, para una familia. El informe da cuenta que alias Vitico tenía un rol determinante en la ejecución de extorsiones mediante estos panfletos intimidantes en las localidades de Kennedy, Bosa y Santa Fe, además. También habría participado en este macabro sicariato contra un comerciante asesinado en el frigorífico el pasado 7 de marzo. Decirle a la ciudadanía que necesitamos que su apoyo continúe, que denuncien, que nos den la información que tengan y de esa forma podamos lograr desarticular todas estas organizaciones y tener capturados a todos los que han sido identificados en este cartel, con estos carteles de los más buscados. Nos faltan 15, 15 de estos nos faltan por capturar, vamos a ir obviamente con todo el esfuerzo articulado a buscar la captura de esos 15 y seguir derrotando el delito en Bogotá. El alcalde, Carlos Fernando Galán, afirmó que están investigando dos audios nuevos, al parecer enviados por alias Satanás, desde la cárcel Atramacúa, dando órdenes a sus subalternos para continuar su accionar criminal de extorsiones, que según el mandatario, las denuncias por este delito han aumentado un 70% en la capital.